Hola, buenas a todos, soy Noticias Tutoriales y Más, y estamos en la sección Noticias. La noticia dice así, Dempsey, el Pentágono contempla acciones militares contra Rusia. El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, dice que el Pentágono está considerando posibles respuestas militares a las acciones de Rusia y nuclear. Dijo que su país está considerando acciones militares como bases militares de Estados Unidos, líneas de comunicaciones, vías marítimas, que no hemos tenido en Miran durante 20 años. Durante un discurso en el Instituto Aspen, en la noche del jueves, advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin, en realidad, puede encender un fuego que no puede controlar. Esto está muy claro. Putin intenta reparar las salidas de la caída de la Unión Soviética, dijo Dempsey. También señaló que el presidente Putin ha tomado realmente una decisión de escalada, y agregó que esto ha provocado una creciente ola de inmunización. Y eso, que podría extenderse por toda Europa. Esto hace cambiar la situación. ¿Usted tiene un gobierno ruso que ha tomado una decisión consciente de utilizar su fuerza militar dentro de otra nación soberana para lograr sus objetivos? Es la primera vez desde 1939, o así, que ese ha sido el caso, dijo Dempsey. Ellos, claramente, están en un camino de imponerse de manera diferente. No solo en Europa del Este, sino en Europa en general, y hacia los Estados Unidos. Tenemos pruebas de que los rusos han propuesto ofrecer lanzacohetes múltiples más pesados y más potentes a las fuerzas separatistas en Ucrania, y tenemos pruebas de que Rusia está disparando artillería desde Rusia para atacar oposiciones militares de Ucrania. Dijo la portavoz del Departamento de Estado, Marí Harv Estejolz. Yo no les puedo decir en qué está basada la información, dijo Harv. Sin embargo, Rusia ha negado las acusaciones. Por desgracia, no es la primera vez que escuchamos acusaciones no aprobadas, dijo un portavoz de la embajada rusa en Washington. De hecho, es el territorio de Rusia en el que está haciendo Borbán de Uambo desde Ucrania. La verdad es que esto se está poniendo de mal empleado, muy tenso, y si van a intervenir militarmente, pues creo que se va a poner muy tensa la cosa. Bueno, incluso de separar la guerra mundial, como hablé en otro vídeo, en la sección Más, que dice si era una posible guerra mundial. Sí, es posible. Pero bueno, veremos a ver lo que puede hacer el tentado, ¿no? Esas posibles costas militares a las acciones de Rusia en Ucrania. Está bastante claro de que Rusia está apoyando a los pro-rusos. Y claro, pues, claramente la tensión está aumentando de manera increíble. Desde la Guerra Fría no hubo tal enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Que llegara incluso a amenazar de que una posible repuesta militar a la acción de Rusia en Ucrania. Están bajando con atacar, ya, atacar no, intervenir, bueno. Que no es lo mismo, no es lo mismo. Claro, intenta reparar las heridas de la unión soviética, claro. Que Rusia quiere volver a la URSS. Y claro, eso... Bueno, pues, parece que Estados Unidos ofreció mucha vía diplomática a Rusia. Rusia no la aceptó. No le queda más acción de que... No hacer más fuerza. Intervenir. Claro, pero bueno. Esto está por ver, o sea, a lo mejor... Rusia dice, bueno, anda, pues... Pues yo me arruino, me retiro. Una Tercera Guerra Mundial no la quiere. Bueno, claro. Es que una Tercera Guerra Mundial no la quiere nadie. Pero bueno, pues... Está bastante tenso, claro. Y eso, Estados Unidos optó por una vía diplomática. Y Rusia la rechazó. Y... Estados Unidos se calienta, claro. Dice... Basta ya. Esto... O tenemos que arreglarlo por las buenas o por las malas. Y no quieres que las malas... Pues... Está claro que... Eso no va a quedar así. Porque es que eso es... Ilegal. Es que... Desde cuando se ve intervenir... En el siglo XXI... Intervenir... En Crimea... Con militares y todo... No hubo víctimas, gracias a Dios. Y que... Bueno, gracias a Dios no. A que no dispararon, porque si no... La liamos. Y... Claro, es que este todo el conflicto... Empezó... Claramente... Rusia... Fue Rusia... Porque... A ver... A mí yo creo... Es que fue Rusia... Porque... Interveniendo en Crimea... Perdón... En Crimea... La lia... Porque luego ya... Odessa... Y... También quiso... Ir con los aparatistas... Que hubo una gran... Un arma... Un gran número de víctimas... Luego... Donis... Eh... Eh... Slavia... Lugans... Hubo... Bastantes... Conflictos... Por... Que Rusia intervino... En... Crimea... Porque... Intervino... No hubo víctimas... Pero... Las... Fuerzas... Militares... Estuvieron pisando... Crimea... Que... Crimea... Fue... Porque... Ahora está considerada... Rusia... De Rusia... De un... Refrendum... Pero... Fue de Ucrania... Y para mí... Porque... Es que eso... Es legal... Es que no... No se puede hacer... Entonces... Claro... Pues... Para empezar eso... Y luego... Dice... Rusia... Que no... Que no quiere... Conversar... O sea... Que no quiere actuar... Por la vía diplomática... Está rechazando... Todo lo que... Que... Eh... Barack Obama... O sea... Que Estados Unidos... Está ofreciendo... Porque está ofreciendo... Vía diplomática... El abro... Luego... Ya se calentó... Empezó a... 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 A dar... A... 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 Recurrir... A las sanciones... Le sancionó... Sancionó... A... 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 A rusos... Que... Eso está muy tenso... Y... Luego que, no sé si fue en la anterior, dije que Rusia denunció a Ucrania de haberlo bombardeado en territorio ruso. Sí, es verdad, porque 40 proyectiles cayeron en Petit Torre Ruso. Vale, pero ¿quién está armando a los progresos? ¿Quién? ¿Rusión? Claro mismo. Entonces, claro. A ver, y hay noticias, que bueno, no están confirmadas, pero bueno, hay noticias de que Rusia está entrando en Ucrania a combatir. Pero no va a combatir. Militares rusos están combatiendo en Ucrania, traspasando la frontera. A ver, yo creo que ya... Bueno, pues, veremos qué pasa en las próximas horas. Esto, desde luego, está muy tenso. Bueno, pues, eso acabamos de ver que en esta noticia que va a optar posiblemente por posibles respuestas militares a las acciones de Rusia en Ucrania, que eso ya es peligroso, muy conflictivo, y que podría llevar a una confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Y antes de cerrar el vídeo, quiero comentar que en el Mar Negro, Tienen barcos de guerra, Estados Unidos, Reino Unido, y Francia, me parece que no hay una más. Y luego, Estados Unidos tiene tropas en las bases de Rusia, eh, perdón, de Polonia y Rumanía. Y, bueno, pues, nada más. Pues eso, eh, veremos cómo, qué pasará en, después de esta noticia en las próximas horas. Y, bueno, pues, muchas gracias por ver este vídeo, suscribiros, like, y hasta el próximo vídeo.